muchachones bienvenidos a un nuevo tutorial para tu cross 2 en esta ocasión vamos a aprender a configurar el pedal de sustain seguramente te ha pasado esto que aunque esté conectado y presionado el pedal no reacciona bueno vamos a programarlo esto es por un tema normalmente de polaridad invertida así que quédate hasta el final y te cuento el chisme completo para configurarlo lo que tengo que hacer es ingresar al menú global presiono shift y global y nos va a enviar a esta pantalla y ahora con el botón de page voy a desplazarme página por página hasta llegar a esta y voy a ir a la función que dice damper polarity como te das cuenta está en menos lo único que tengo que hacer es girar esta ruedita y ponerlo en más y ahora mira presionamos el pedal y ya está funcionando nuestro pedal de sustain si yo regreso aquí a menos lo presiono y no funciona verdad así que debo dejarlo en más ya casi está listo sólo nos falta aprender cómo guardarlo vamos al botón función y le voy a dar right global settings escribir settings globales le doy ok me pregunta si estoy seguro le doy ok de nuevo ahí está que te pareció buenísimo y súper rápido no si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mis redes sociales así mismo te invito a que me dejes aquí abajo en los comentarios más ideas para otros tutoriales chidos sobre tu cross 2 yo me despido y recuerda que tú y césar estrada producciones seguimos cabalgando hacia el éxito hasta la próxima